si es que he visto he visto he visto cuatro y volaban las flasher granadas y de todo eso parecía un yo me escondido como una perra tan ordenado pero rápido como como a 46 otra más o también en la zona de rato creo que tiene un golpe te subo aquí putu, te subo putu ace, putu ace está en secundaria, en secundaria mira, mira, mira no matarlo no, no putu ace para rata, para rata, para rata te mates igual no no es posible muy buenas a todos familias soy putu peo y bienvenidos de nuevo a csgo competitivo esta vez en el mapa de inferno espero que os haya gustado esta intro que he hecho, que es algo que ha pasado En esta partida, bastante risa En esta partida estoy con SFDX Show, con The King Con Apo y con Ira Y la verdad que nos lo pasamos bastante bien Y al principio, de hecho, veréis, estamos como cantando Porque estábamos haciendo un juego de lo Que tardaba en encontrar partida El juego de tararear canciones y adivinarlas Bueno, en fin, pero vámonos con la partida A ver si os gusta y se merece Vuestro like Corre, 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 corre Ve libre, ve libre No, a 40 Para que vuelvas Para que vuelvas Era bobo, bobo, tío Ojo, 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 leis Ojo, leis, SFDX Y esta Creo que está corta, pero no estoy seguro De putupau ¡Ale, ale, ale! ¡Oh! ¡Qué bonito es! 5-0 ahí Bueno, Juanita más Ha sido un ace de pipas Y las asistencias están en orden, además 1-1 Yo además Yo te lo digo en serio, pero No me acuerdo yo la canción de Pokémon Cuando hacía el top de los putupros Más subs del CSGO Sería una diferencia, ¿vale? Pero de hecho así va a ser la gracia No, pero cuando hacía ese top Me enviaban ace, drone, pistol Y no los ponía casi nunca Es que las ECOs, tío No tienen un valor Tangible No, 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 no ¿Cómo un tío Me puede meter Dos mochas seguidas? Pero como pasa, tío Yo alucino Alucino No, tío Me ha matado Bueno, una en T Ruinas Había uno en T también Y un T, CT Ah, una en Ruinas y una en CT, tío La cagé Ah Bueno, ha sido muy bonito Mientras duró la amistad Pero yo hago 34 No es 4 No Jajajajaja Jajajaja ¡Follao esfuerzo! ¿En serio? Venga, yo también Me hago juego Arnolda Va, pues Que toca a doble ECO igual Voy a intentar entrar en Barana Siempre hay uno en CT Siempre hay uno en CT Y... No vuelve a asomar en toda la ronda Lo que queda de partida DOS MIO, NO OS PODO AYUDAR, HAN TIRADO AGUNDOS No veo nada, eh Vale, sacos No le doy, tío Estaran apoyando ya, chavales El tío rotaba Se ha tocado Vale, 4 contra 2, de eso hay uno 51 en 1, me he quitado Está enruinado Muy bien, muy bien Pues oye, ha salido bien la forzada, eh No me digusta el resultado Hemos ganado Poco pasa para comprar, por eso Si metemos rondas aquí Pues yo he pillado acá Del tiro No, 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 por si acaso He querido pillar casco Creo que están haciendo stack en algún sitio Creo que están haciendo stack en algún sitio Me has asustado, tío Míralo Está ahí No, tío, como me hace así Padre Estoy a 29 No vale un tiro Vamos a algo, eh No voy a apoyar a la bomba aquí, porque la tengo un cola Tranquilos chicos, estoy bien vale, medio derecha en secundaria cuenta abajo de banana hola, estáis, mariquita hijo de puta, tío hola, nueve nueve le he sacado, tío ¿qué cojones? la escariciaste ¿pero cómo le he sacado nueve con acá, aunque sea de wallbang? a veces con una WP estoy sacando uno de vida, eh y le das en el botón es que yo creo que en realidad, cuando le sacas tan poco es que no le estás dando realmente, le estás dando algo que hay cerca y ese algo desprende, yo que sé, le estás dando un muro y sale una piedra y le dan el ojo yo creo, si no, no tiene sentido no, pero no compres, tío que sí, que sí, que este hombre tiene acá que tenga más de dos mil que sí, que este hombre ah, es verdad, es cierto me he pillado, me he pillado mata page, vale, y mato al de mate mira, 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 mira pues no, ahora no piquea no piquea rico, rico estoy no piqueando, eh no extrañaría que estuviera metido ahí a la derecha hay dos en medio agresivos ahora doli, me da mocha si ya no estaba a rango en balcón, tío aguantate, aguantate, aguantate hay tres tíos creo que viene uno por por banana, pero por DCT arriba, ha subido, arriba, ha subido primera, en primera, en primera ya, mocha, muerto, vale tenéis una AK ahí atrás mierda no, 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 está en CT te va a meter por ruinas, eso es una putada eso porque yo no sé dónde está él sabes, yo no sé dónde estará su cabeza vamos pasillo a full e intentamos plantar no, no, si que me compre no me ayuda para nada no, pues pide que te tire alguien pistola es igual, es igual con globo, con globo un globo en algún pasi, pasi globo, chetito pasillo, pasillo, tíos la weapon medio claro, no, vayáis medio Adentro solo por pasillo yo El respawn Ah, hay dos en pasillo Y me mata el de neyo, ¿sabes? Buenas tardes Carre comercial Bueno, ¿qué? Me despido no me pep para hacerme al de medio El de medio asoma de nuevo El retorno El retorno del de medio Voy por el de medio Si me da pollo alguien Oye, la bomba no la queré La dejo moler Un frag, tío Hostia Está en punto A la izquierda, sale ahora, piquea para la derecha Ahí, puto Sigue, sigue, sigue Espera, tiró una flash Tiro una flash y entráis Flash No, la gallina Está en primera caja por ahí Tiro una flash, vale En ruinas otra Ahí, sigue Qué mierda, qué malo Qué juego, tío, a veces Vamos Planta, planta, planta Planta, planta, tío Planta, planta Planta, planta Planta, planta Planta, planta Planta, bomba Gracias Gracias Ahora piqueo, piqueo yo B y tú show mid Toma, toma, toma ¿Quieres algo, Taff? No, tranqui, yo tengo que ir con Deagle No, no, te pillo ahora Estoy feliz, estoy feliz con Deagle, yo joder Que lo dejen Loal, tres AWP ¡Vamos! 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 Pero El arco con acá Ahora sí le he dado La fuente siempre me daña Todo hecha Ah, lo más de tarde Otro, ¿eh? Sí, hay otro ahí Altrunas Puebre para mí Nunca Duro banano Estrellita pel plo ¿Donde esta jugando en el bar? Madre mía, la gracia ya estaba cachanda, que da un brinx sentido todo el rato Yo no me fiaba del humo Es que me han flasheado, me hicieron una foto Esto de ser famoso todo el día haciéndote fotos No se quedan sin flashes Joder chaval Pero que es esto tío ¿Este lado? Parece que si Yo estoy muy tranquilo Tiro esto de aquí para que no nos molesten Sí, mejor No, no, no No, no ¿Puedo tirar una? Eh, eh, eh ¿Te tiro Antonio? Eh, 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 eh Rush, Rushby, Rushby Pero Rush a saco, con granadas ¿Vale? Hay otro en triples Hay otro en triples, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Silencio Silencio No, no, no No, no, no Silencio Silencio Vale, vale Tres, dos Tiro yo una flash y rushamos Una, dos y tres Go Joder Bajo todos los Uno en ups Uno en ups Uno en ups Son corta, eh Esta va a 50 Vale, me has plantado, me has plantado He plantado, he plantado La tech 9 tío, me frustra tanto No debería cogerla, ¿sabes? En realidad, pero Tengo que aprender a llevarla No pregunta ¿De quién ha sido idea de poner el inferno? Lo he visto Estro mía El puto, ¿no? ¿Por qué? Tienes un report en la cabeza Porque no te gusta el inferno Oye, no me seas global en solo tres mapas tío En los oficiales No, inferno en los oficiales, ¿sabes? En los oficiales, ya Esto nunca sale Pues claro, bueno, no lo tienen Enseñao Tiene muchos quarkis Este mapa está muy roto ¡Uy! ¡Poma! ¡Hala! ¡Borgadísimo, eh! ¡No, muerto, muerto! Cuidado que van a rushar en medio, seguro ¡Poma, toma! ¡En trifles! ¡Cubro banana! ¡Cubro banana! ¡Cubro banana! ¡Cubro banana! ¡Cubro banana! ¡Siento en CT! ¡Haz que se hace! ¡Te quemas un poco y le mates! ¡Tu cabeza! ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¿No has escuchado la...? ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Esta es ruina! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Tengo una skin en el pelo! ¡Quítamela! ¡Pobre vecino! ¡Pobre vecino! ¡Pobre vecino! ¡Tírame largo, putu! ¡Que soy pobre! ¡Pobre vecino! Oye, ¿porqué la pobo acumulando gallina? ¡No es de ese! ¿What? ¿Estaba la gallina subida encima del arma?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Venga! ¡Corriendo, tío! ¡Hijo de puta! ¿Y ese? ¿Por qué lo he dado yo? Ah, vale, es el de la UVP al principio Vale, tienes uno en el humo, otro a triples A 50 Es que la K tiene que ser sacarle y meter Ha pasado algo muy loco cuando ha entrado en el punto ¿Meter y sacar? En qué momento nos hemos puesto a hablar de pollas y coños Mierda, acá hay niños Siempre he volvido ¿A esta hora? No, pero si grabo, si grabo Si grabo, oye, y sumo la partida Hay niños que lo ven Y luego dicen, Putupau me ha enseñado estas palabras La verdad es que no estamos bien vistos ¡Ooooh! ¡Ooooh! Vale, no, ya no ¡Lol, lol, lol! ¡La que te han dado! ¡Ah, está en la tumba, tío! ¡Ooooh! ¡Ese es rusia, el humo! ¡El humo! ¡Ooooh! ¡La bomba! ¡Por ruina, eh! ¡Vamos, vamos, que viene por ruina! ¡Vámonos! Y el que viene siempre por banana, ¿eh? ¡Ooooh! ¡Casi! ¡Casi le meto a la muchacha! ¡Maldito Putupau! ¡No! Ahora hay algún niño por su casa ¡Ooooh! 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 ¡Ese es una puto malo, tío! ¡Ooooh! ¡Ese es una puto malo! ¡Ese es una puto malo, tío! ¡Va por ahí, pieganzules, conllejas a los hermanos! ¡Auuu! ¡Y sale corriendo! ¡Ja ja 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 ja! ¡No hagáis esto en casa, niño! ¡Emmm! ¡Yo voy! Oye, me he marcado, me he hecho 3 con la matapizza ahí rusheando Ya vas corta, ¿no Antonio? Yo voy B Oh, una fuente ¿Y quién cubre pasi? The King, enséñame a saltar como tú Yo quiero ser como tú Globally, mi cabeza es matar Esa, esa, esa No, no le vayas Joder Joder pavo tío, siempre hay alguien La bomba yéndose por mi Bomba por mi No veas como las mete, ¿eh? Con las pipas A mi había un tío aquí esperando Me ha hecho el headshot de un tiro Si te la haces, te doy un skin guapo De 30 pavos Y yo también No, no No me veo confiado en este mapa Como para hacer Cluches así Hombre Si, si, no Estoy en el pozo Últimamente no sé que me está pasando en Inferno Bueno, ayer y hoy Es que, a ver Inferno es un mapa en el que te gana que cualquiera, tío Lo dije desde que salió El nuevo Claro Para el antiguo no Era distinto, tío La antiguo era otro ambiente Madre mío, que voy volando Gente en secundaria otra vez Como en casa de A Como en casa de A Que son tuyos Buena, buena, buena Buena, buena Sería, vamos Un video de las barras Hay una canción De eso Del counter Pero de esa versión Imagínate Quiero ser global Como tú Y cabezas Volar Que los rusos Vengan en hacker Hay hasta un poco Del counter, tío Eso es increíble Lo que no inventes ¿Y tú qué haces buscando porno del counter? Yo quiero verlo Uy Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Pero por qué lo has hecho eso? No, oigo el juego Solo oigo un pitch super alto Te lo digo, te lo digo Que alguien mutea a ese tío Madre mía Ay dios mío Es que lo he visto He visto como saliendo del humo Una cabeza Y he pegado un tío Y era yo Y la cabeza era la mía Y eso me pasó a mí Ayer con un colega Me sentí fatal Yo estaba, creo Hoy me han hecho TK alguna vez, creo No, no, que va Por favor, dejadme rushear, eh Que luego resuelves tú Secundaria Un apartamento, el último Ah, a 34 Eh, ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Donde vas? No, por qué caso Ay, madre mía Lo que hace jugar demasiadas horas este juego Demasiadas, demasiadas Aquí estamos Eh, mi gallina ¿Qué gallina? ¿Donde has visto una gallina? Buckethead Buckethead Tío, que ha suena soportísimo Espera, se la liamos, se la liamos Mira mía 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 En cuanto salga uno salgo ahí PRRRRAAAA Ta 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 Hay una secundaria abajo de halcón Para pasillo, creo ¿Alguno? Matao, halcón, boiler Vale, uno reventado, eh Le he dado Esa, esa, aquí OUCHE OUCHE Detrás, en biblio, tío Detrás, en biblio, tío Nice try Cabrón, en biblioteca nos la lío No Están haciendo fakes Están dejando gente fuera de banana, ¿sabes? Y... Juegan despacio, vamos a jugar defensivos y ya está Hacemos una cosa Quedaros dos... Voy yo solo B, voy yo solo B Hacerme caso, hacerme caso O déjame... O déjame de computo y vente a medio, tío No, 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 no Quedaros, quedaros cerca Yo los intento retener aquí mucho rato ¿Qué coño? Vale, y a ver qué hacen A ver qué hacen Vale, quedo contigo que antes no ha salido bien, hombre Tiene uno Tiene uno Tira el flash, eh Bueno Había uno medio Hay otro ahí, puto A 60, 58 Dos, creo Viene pa' acá, apu Medio ¿Dónde están sus armas? La mía está detrás de coche M4 Arriba en caso Voy, voy, voy Tapas, aguanta Va, va, va ¿Cancelar en B? ¿Te han ido para B? ¿En serio creo? ¿En serio? Bueno Eh, la bomba Ahí está, ahí está Estoy disparando ¿Dónde está ahí? Ahí, donde estoy disparando ¿Eso es yo? Corta Acababa de ver un arma ahí, tío Acababa de ver un arma ahí O sea, la punta de un arma Era yo, joder Ah, vale Tener cuidado que se ponen Donde esté colocados la lía, eh El SCX va a 10 Bueno ¿A qué resolución juegas tú? Eh, 7,68 Ah, 1,280 Sí Me lo preguntaban por aquí, por el chat Mira que vamos Hice un vídeo de las resoluciones Me pongo la de los pros Me copio Está bien Yo probé la CFG del Dupree Y no va mal Pero eso es verídico ¿Tiene otro, Antonio? Y lo de las bandas negras Sabéis que se pierde Se pierde Campo de visión también Sí, sí, de verdad Claro que sí Casi todos mis amigos juegan con resoluciones así, eh Aprovecha eso Casi todos juegan con 4 tercios Los píxeles son como cuadrados o algo así RIPA Cuidado, eh Que normalmente ahí hay uno que se espera apagar mochas Vale, le tiro el humo Mejor ratas y apartamento Ratas, ¿no? Estoy en Según, yo Vale, yo soy la que cubre nada Es que no tiene arma ahí Me lo tiene que jugar Bueno, pues la partida está yendo decente Decente, está Bonsertapas ahí Demostrando que es Smurf Y nosotros, pues, jugando Yo estoy muy abajo Bueno, partidas arriba, partidas abajo Es lo que hay No puede quedar el primero Todo el mundo siempre Ahora menos ponemos las pilas Puto Ya verás Espera, espera, espera Flash, flash, flash El sombra, si quieres ¿Lo he matado? Lo he matado yo He pegado uno a la derecha, eh Sí, están ahí Me ha dado casco, tío Voy yo, voy yo, voy yo ¿Hay otro? Para apps, creo En barandilla No, tío, 88 en 4 Está 10 de vida 10 de vida A ver, yo estoy Bueno, tengo Hostia, otro Otro en Puerta En la puerta Sí, se ha ido Hay para hacer una canción, eh Hay para hacer una canción, eh Es verdad Nos podemos poner entre todos, tío Hacés como una especie de dueto En plan todos seguidos, ahí En plan Como Homer Simpson cuando tenía un grupo, ¿sabes? Creo que secundaria gente Hay hierro, eh Te vuelvo para ver Pues ahora hay dos ¿Qué pasa? Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, parece que estos sabían que estamos ahora en el lado ganador Boiler 1, eh Buena Gracias Lo habéis escuchado como La ha sentido Yo lo que no entiendo es el día que pusieron los sonidos de la muerte, tío, o sea ¿Qué se fumaron, tío? ¿Te le preocupan? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah! Es algo así Es como meter... ¡Ah! Es un poco así, en verdad Pero es que cuando te matan de un tiro Es en plan ¡Ah! Los sonidos buenos eran los originales De los que no eran del contra Vienen rush B, vienen rush B No veo nada Tampoco Me lo han metido en la cara, tío Ah, 52 Entran, entran 3 ya Todos No, detrás tuyo, el de batana, detrás Vanera buena, show Madre mía, show Vámonos Compañeros Ah, que hay decoys por ahí De todo Sí, sí, ha tirado de todo Para esquistar Me lo has hecho a 4 La info, la info es que es súper valiosa ¿Rusean todos? Pues voy Sí, es que he visto, he visto, he visto 4 Y volaban las flashes, granadas y de todo Eso parecía un rush B Yo me he escondido como una perra Estaba abandonado, pero rápido, ¿sabes? Sí, sí, no, bien hecho que has hecho A menudo a culo ¿Cómo? Ah, 46 Otro Otro más Oh, 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 oh Están en la zona de ratones Creo que tiene un BP ¿Te subo aquí, puto? ¿Te subo? Oh, 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 oh Puto cegao Puto ace, puto ace Está en secundaria Mira, mira, mira Matarlo ¿Lo mato? No, no Puto ace Para rata, para rata, para rata Lo ves en el mapa, ¿lo ves, no? No me viste Voy, voy, voy Que te mate, es igual Matarlo, matarlo Es igual He ido todo rápido ¿Por qué no? ¡Uy, lo has amullado! Nice, time Vale la pena Lo has amullado 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 ¿Qué pasa? Amullar, mola Amullado Es como molar el cuchillo Pues amullado Sí, tío Oye, me he marcado una cubrimenta en vez Una cubridura No No te puedo cubrir, puto No Pol, 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 pol A seis de vida Ya pasa ya Ahí tienen que estar cubriendo detrás Tiene que haber gente Tiene que haber gente Ah, no Que era un fake ¿Por qué era un fake? ¿Lol? Era un fake Era un fake Era un fake Han rusheado a saco de octavo Nice Y los otros tres Pues por ahí De huelga No, parece que no están muy compenetrados Ahora El AVP se ha quedado bugueada En la pared, tío Sí, no He escuchado He escuchado como Pues se ha visto en mi directo Se ha visto Vamos ¿Quién sube? ¿Quién sube? Yo Nadie 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 No sube nadie Nadie ha subido Tú Pero cuántas partidas llevamos ¿Ha subido? Discrepo que nadie sube Ah ¿Ha subido? Como van a subir Anda Pues teníais un Supreme The King juega en Global, please La verdad es que es trampa Esto de los Smurfs Sí Hombre, pero no lo hemos hecho tampoco tan mal O sea, yo y Show hemos quedado bastante bien los dos Pues bueno, familia Hasta aquí el partido competitivo 40 minutazos de vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Like si así ha sido Y ya sabéis Perdonad a puto Por su pelo despeinado Igual que puto Pau Perdona vuestros pecados Sed felices Peace ¿Por qué no lo he usado? Jailesh Si eso es así ha sido Chi Sí Or